Voy a ver en serio Y amigos, ¿dónde estamos? Ah, carajo, allá Ya mira, vamos a ver a una escoria A una escoria Cuidado cariño Buen amigo, no hay algo Buen amigo, no hay algo Buen amigo, no hay algo Por que pasa, que me puedo hacer Dímelo, fetear, fetear Fetear, fetear No hasKe'ro No lo has Carajos, no me dejan dormir Quidado cariño Puedes morir También, igual que yo Muera